La canasta alimentaria del mes de julio se ubicó en 228.043,96 bolívares, presentando una variación intermensual del 23,9%, superando la variación registrada en el mes de junio que fue de 20,9%, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, Sendas. El informe presentado establece que un hogar con dos salarios mínimos más el ticket de alimentación ingresa un estimado de 67.272,30 bolívares, lo que apenas alcanza para comprar un mercado para nueve días al mes. Además, el estudio explica que en los hogares venezolanos se sustituye la harina de maíz, el arroz, la pasta y el pan por yuca, plátano y papa, cuyos precios también se han disparado en el mercado, elevando los gastos familiares. Asimismo, informan que la inflación de este mes se vio afectada por el aumento significativo registrado en el rubro granos, que subió 235%, que se traduce a 19.467,97 bolívares. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.